Derecho al aborto, combate a la explotación sexual y prevención y justicia por feminicidios fueron las principales demandas de la marcha con la que miles de personas conmemoraron el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en las calles de Buenos Aires, Argentina. La actividad central de la conmemoración fue la masiva marcha que partió del Congreso rumbo a Plaza de Mayo y en la que fue evidente que cada vez hay una mayor participación masculina. Como parte de la movilización, un grupo de periodistas integrantes del colectivo Ni Una Menos presentó el primer índice de violencia machista argentina, elaborado a partir de una encuesta vía internet que respondieron casi 60.000 mujeres durante tres meses. El contingente principal estuvo encabezado por otras integrantes de dicho colectivo, dirigentes de izquierda y Nora Cortiñas, una de las legendarias Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Destacaron además reclamos al Papa Francisco después de haber autorizado a los sacerdotes a perdonar a las mujeres que abortaron, ya que los manifestantes advirtieron que no se necesitan absoluciones, sino derechos para las mujeres en estados laicos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.